Ya sé, ya sé que tengo problemas, ni me digas, porque no es la primera vez que me encuentras acá, particularmente en este lugar en donde tengo este cine que adapté aquí al estudio. Y es que este es el modelo de 77 pulgadas con inteligencia artificial con un panel que es exactamente así, así de impresionante. Déjame te platico absolutamente todo lo que necesitas saber de este nuevo modelo. Y sin más, no tomes ni un milímetro porque ya comenzamos. Y a ver, para comenzar yo creo que lo más importante de lo que te debo de platicar es del modelo porque hay muchos modelos y muchas series de pantallas que maneja Samsung. En específico, esta de acá es la S95D de 77 pulgadas de resolución 4K. Es resolución 4K nativa, por supuesto, pero con este nuevo panel OLED que es el mejor panel que puedes encontrar para cualquier pantalla ya que te da muchas características especiales. Lo primero es que se puede controlar pixel por pixel de manera independiente. Lo segundo es que también hace la pantalla más brillante. Lo tercero es que te da mejores colores porque están más saturados de manera real. Lo cuarto es que te da contrastes infinitos, o sea, los negros son absolutos. Y por supuesto, otra de las cosas que te da de ventaja este tipo de paneles es que son muchísimo más delgados, lo cual también provoca que tengan menor consumo energético porque se iluminan de manera independiente y sobre todo tienen ahora la implementación de esta inteligencia artificial. Y vas a decir, oye, pero ¿cómo lo ocupa? ¿Qué onda? ¿Qué tengo que hacer? Pues absolutamente nada porque todo lo hace de manera automática mediante el nuevo procesador, el cual es el NQ4EI de segunda generación que analiza y ajusta el brillo y el contraste de cada pixel. Este procesador combina 20 redes neuronales multicapa que analizan las imágenes y sacan los detalles de lo que estés viendo. O sea, el contenido que le pongas adentro. Y esto te va a servir porque se va a adaptar dependiendo de si estás viendo deportes, si estás viendo películas, una serie. Todo lo hace de manera automática y lo va adaptando de manera inteligente. También viene con HDR OLED Pro. El procesador utiliza la inteligencia artificial para mejorar el contraste de cada uno de los pixeles. Aparte de poder analizar las imágenes y el contenido que estés viendo, también lo va a poder escalar de manera nativa. O sea, que no importa que no tengas contenido en resolución 4K, la pantalla se va a encargar de hacerlo a esa resolución. No importa si es un programa de alguna aplicación de streaming, si le conectas una consola, lo que tú quieras, lo va a analizar y le va a dar la mejor resolución. Y mira, déjame te enseño aquí en la parte de atrás, porque si te das cuenta, solamente baja un solo cable. Y vas a decir, oye, ¿dónde están los puertos? ¿Cómo lo puedo conectar si está tan delgadita? Bueno, pues cuenta con esta caja casi casi mágica que se llama One Connect. Y aquí vas a tener acceso a todos los puertos. Digo, ya de entrada tienes 4 HDMI's. Uno de ellos es eARC, por si quieres conectar un dispositivo de audio de alta fidelidad. Tienes alimentaciones USBs. Y aquí tienes este único cable que es el que sube a la pantalla, para que si la pones en la pared solamente se vea un solo cable. Tienes también otras dos puertos USBs. Tienes la entrada normalita, por si quieres conectar un dispositivo para televisión. Y por supuesto, internet mediante un puerto LAN. Y también una salida del puerto óptico. La única alimentación va de este lado. Aquí lo pones y realmente está como muy, muy delgadito. Y lo puedes poner ahí abajo de la pantalla. Todo lo vas a poder controlar mediante el nuevo control que, déjame decirte, este ya no utiliza baterías. Es mediante recarga solar. Inclusive si lo pones allí junto a la ventana, ya nunca más te vas a tener que preocupar porque se le acaban las pilas a tu control. Y si se te llega a descargar, no te preocupes, porque puedes recargar también la batería mediante un cable tipo USB-C. Toda la interfaz es mediante Tizen, que es el sistema operativo que utiliza Samsung en sus pantallas. Y aquí, obviamente, es compatible con todas las aplicaciones que tú quieras. Tiene, pues de entrada, Samsung TV Plus, que es un servicio del cual no tienes que pagar absolutamente nada. Y tienes canales de televisión de paga, pero incluidos aquí mismo con tu pantalla Samsung. O sea, no pagas ningún tipo de servicio aquí por ver estos canales. Obvio, la compatibilidad con Netflix, Prime Video, Disney Plus, Apple TV Plus. Inclusive puedes transmitir contenidos directamente desde tus otros dispositivos con iOS. Y, por supuesto, pues algunas otras aplicaciones, así como también el navegador, para que puedas utilizar internet directamente desde la pantalla, sin que tengas que conectar tu computadora o ninguna otra cosa. Un apartado que te va a llamar mucho la atención es este. Este de por acá, que es el apartado de juego. Aquí que vas a encontrar la optimización para cuando conectes tus consolas. Pero sobre todo, algo que te va a llamar todavía más, es que tiene una aplicación de Xbox. Esta aplicación te va a poder permitir jugar todos los juegos de Xbox que tú quieras sin necesidad de tener la consola. Simplemente lo único que tienes que hacer es tener tu cuenta de Xbox Pass, te logeas, sincronizas tu control mediante Bluetooth y listo. Tienes una consola sin consola, pero sí, con la oportunidad de jugar juegos de última generación. Y digo, si buscas un muy buen pretexto para cambiar tu pantalla, definitivamente tener una consola integrada sin gastar de más, creo que es un muy buen pretexto. Ahora se ve muy increíble. Muy, muy, muy increíble. Ay, por supuesto, corre a alta velocidad, así que sí le puede sacar provecho al 100% a las consolas de última generación. Y también es 5 en 1. Incluye el Gaming Hub, Samsung TV Plus, Nox Security, el ahorro de energía mediante AI y el escalado AI 4K. Y mira, aprovechando, o sea, ya viste, esto no es una exageración. Este es mi Galaxy S24 Ultra. Y ve aquí nada más el grosor o la grosería de este pan. Está muy delgada. Es ultra, ultra delgado. Y obvio, si te gusta mucho ver partidos y los deportes en general, viene con una tecnología que se llama AI Motion Enhancer. Para que puedas disfrutar de las imágenes de tus partidos así de lo mejor. Para que ahora sí, puedas hacer tu reunión y echarte todos los partidos que quieras. El sistema de bocina se encuentra ahí en la parte de atrás. Cuatro altavoces del lado izquierdo. Cuatro. Aquí también del otro lado. Y es lo que te decía, solamente baja un solo cable de alimentación, de señal. Solamente este. Es de fibra óptica. Y también tienes el espacio para montar soportes de tipo BESA. Aquí está un poquito del audio. Este es el audio de la pantalla. No es el de la barra. Pero crees que escucharás. Se escucha muy, muy, pero muy bien. Y si quieres hacer tu pantalla todavía más parte de tu casa o del lugar en donde la pongas, tienes esta opción que se llama el Ambient Mode. Donde ahí si notas, se mueven ligeramente las hojas de este fondo. Pero en donde tú también puedes seleccionar varios de los fondos que ya traen para que se combine todavía más con el lugar en donde la pones. Y también tienes algunos otros fondos que tienen sonido y se hace ultra, ultra relajante. Y bueno, para los que se quieren poner más técnicos, la resolución es 4K. La frecuencia de refresco es de 120 Hz, pero puede alcanzar hasta 144. El tipo de panel es OLED sin reflejos. Otra de las cosas nuevas que vienen con este modelo de pantalla es el procesador NQ4 AI Gen 2. Al modo HDR Pro le puede sacar todavía más provecho, sobre todo con las películas. El contraste es de pixeles autoiluminados y el color es de mapeo de colores percepcionales. Tiene un realzador de profundidad real y una tecnología de movimiento que se llama Motion Accelerator. Audio Dolby Atmos y el Object Tracking Sound que es el OTS+. Y por supuesto, ya viste todo el video la barra que tengo aquí en la parte de abajo. Puedes sincronizarla para utilizar la función de Q-Symphony para que puedan funcionar los altavoces de la pantalla y de la barra de sonido de manera simultánea. La barra, pues sí, la tienes que comprar aparte, ¿verdad? Por supuesto, tiene Wi-Fi y Bluetooth. Tienes controles de voz mediante Bixby para que puedas controlar la pantalla. Ah, y también tienes esta opción de poder duplicar tu pantalla mediante Smart View. Simplemente la conectas aquí desde la barra de notificaciones, hace ese espacio y vas a poder compartir la pantalla de tu teléfono de manera automática aquí mismo, como puedes darte cuenta. Haces un mirror completo o decides entre tener una aplicación abierta en tamaño completo, tener la opción de tener la pantalla dividida como aquí mismo, poder enviar el contenido que tú quieras en pantalla completa directamente desde tu teléfono. Aquí también puedes seleccionar el tamaño y la posición de las pantallas. Si una vez quieres un poquito más chica, las quieres del mismo tamaño o también entrar en el modo de imagen sobre imagen para que tengas la pantalla completa aquí y el otro ahí en la parte de arriba o de nuevo en la posición que tú quieras. Ya sé, ya sé, vas a tener dudas y sobre todo vas a querer revisar la página, así que te dejo el link de la página oficial de Samsung México aquí en el primer link de los comentarios. Si tienes dudas, pásalos a dejar aquí en la parte de abajo y cualquier cosa pues deja tu comentario. Espero que te haya gustado y que te haya servido el video del día de hoy. Recuerda, por favor, que yo soy tu amigo Carlos Bazán, así que ya sabes, cuídate y nos vemos a la próxima.